Brasil es el primer país del continente americano en organizar los Juegos Mundiales Militares, también conocidos como Juegos por la Paz, que tuvieron su origen durante la Primera Guerra Mundial cuando soldados alemanes y británicos se reunieron durante el receso de Navidad y jugaron fútbol, intercambiaron regalos y en general se olvidaron de la guerra. Posteriormente este espíritu olímpico sin connotaciones políticas, religiosas o raciales permitió crear en 1948 el Consejo Internacional de Deportes Militares, con sede en Bruselas y que hoy se encarga de organizar cada cuatro años este evento multideportivo para militares. Este comité está conformado por 133 países, de esos 133 países 112 se dieron cita en esta oportunidad en Río de Janeiro y Colombia como tal ha participado en tres campeonatos mundiales en las dos ocasiones anteriores con tres disciplinas y ya para esta oportunidad en Río de Janeiro pudimos contar con una mejor participación en 12 disciplinas deportivas con un total de 180 deportistas. Los Juegos Militares se han realizado en países como Italia, Croacia e India. Para Colombia tener la oportunidad de participar en esta quinta versión realizada en Brasil significó unirse a más de 110 representantes de las Fuerzas Armadas del Mundo para enviar un mensaje de unión y solidaridad. Primero que todo es para nosotros un orgullo portar nuestra bandera, nuestro uniforme, saber de que aparte de que somos soldados también tenemos el espíritu deportivo y queremos siempre salir adelante y hacer quedar en alto el nombre de nuestro país y sobre todo de nuestras Fuerzas Armadas. Esta vez en el mítico estadio Joao Avelanche, el astro del fútbol brasileño Pelé encendió el pebetero para dar inicio a estas justas que dejaron ver la fuerza, coraje y valor de los deportistas militares. Para mí es un orgullo representar a 45 millones de habitantes y representar a las Fuerzas Armadas quienes nos han dado todo el apoyo y la colaboración para estar en los Juegos Mundiales Militares y con ello hemos podido obtener y requerir más experiencia para los Juegos Panamericanos. Entre las 25 disciplinas en las cuales los atletas compitieron se incluyeron deportes de combate como el tecondo, judo, boxeo, lucha y esgrima, donde nuestros representantes mostraron lo mejor de su formación. Creo que hicimos un excelente papel con meter dos boxeadores hasta pelear medalla de bronce, que no es tan fácil llegar por allá. Un saludo a todos los soldados, que gracias a ellos los colombianos están día a día tranquilos, así muchos no dan el esfuerzo de ellos, somos muy pocos los que valoramos ese esfuerzo, que continúen así, que den lo mejor de ellos, que nosotros estamos dando lo mejor de nosotros. Clasifiqué a los cuartos de final y pues es de verdad un orgullo bien grande saber que uno puede darse el nivel con otros países y obviamente representando a Colombia. Los eventos individuales como el atletismo, ciclismo, pentatón moderno y eventos secuestres también tienen en la delegación colombiana buenos exponentes. Primero que todo es un orgullo y es una experiencia inolvidable, desde los competidores con los que estoy compartiendo, lo que estoy aprendiendo y lo gratificante que es para mí estar aquí. La verdad es una experiencia muy grande, muy linda, que uno no se alcanza a imaginar sino estándolo aquí. Es algo muy inmenso, muy agradecido con mi general, comandante del ejército por este gran apoyo y quiero decirle que ¡ajúa! Donde quiera que esté, gracias por todo. Lo importante era representar a Colombia y decirle al mundo que Colombia no es solo conflicto, sino también hay algo que resaltar que son nosotros los deportistas y más aún que somos militares. Se entregaron en total 1.421 medallas, 459 de oro, 459 de plata y 503 de bronce que fueron desarrolladas y apuñadas por la Casa de la Moneda de Brasil, especialmente para los Juegos. El desempeño de nuestros atletas durante los Juegos Mundiales Militares en Río fue un desempeño muy bueno, teniendo en cuenta el alto nivel de competencia que se desarrolló aquí dentro de los 112 países que asistieron a dicho mundial. Dejar en alto el nombre de Colombia, tanto en la vela como en llevar el mensaje de paz que están generando las fuerzas militares en Colombia en este momento. Y en medio de las duras competencias, esos jóvenes deportistas hicieron una pausa para rendir un homenaje a los soldados colombianos que día a día luchan en nuestro país. Digamos, los cadetes que están en la escuela y que quieren pertenecer a la compañía de deportistas y se están esforzando cada día. Créanme que practicar deporte sí paga y estar aquí es una experiencia completamente maravillosa. Y a todos los soldados que están en el área, créanme que por ustedes es que uno puede estar aquí y por ustedes es que uno puede estar tranquilo en Colombia. Bueno, yo les regalo un mensaje a los soldados de Colombia diciéndoles que aunque yo sé que la vida militar de nosotros, la que yo voy a vivir, es dura pero tenemos que hacer deporte porque el deporte de salud es compartir familiarmente y de forma amistosa. Saludando también a los soldados, a los combatientes que se encuentran en el área, ellos allá haciendo su trabajo, dándoles las mejores energías y nosotros acá en el deporte representándolos con la mayor moral y los mayores triunfos que podamos hacer acá por ellos. Brasil y China fueron los grandes ganadores de estos Juegos de la Paz. La llama de la quinta edición de los Juegos Mundiales Militares se apagó y Corea del Sur será la sede oficial de estas competencias en el 2015. Colombia comienza ahora otra preparación. Los retos hay muchos, el primero es preparación para Juegos Nacionales del 2012, a su vez terminar de enfrentar este calendario en Colombia y preparación para los Juegos Olímpicos Militares dentro de cuatro años. Para este grupo de deportistas están en Río de Janeiro una maravillosa experiencia deportiva y cultural que hoy los hace extrañar un poco esa felicidad carioca. Hola Colombia, gracias por venir a mi país, los quiero mucho. Gracias. 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 Gracias.